Con devoción y algarabía celebraron la gritería este 7 de diciembre por quinta vez los nicaragüenses exiliados que llegaron a Costa Rica en 2018. Para los que sí somos creyentes que es un pueblo mariano, pero además de destacar la importancia de que desde el exilio debemos de hacer algo por rescatar y mantener nuestras tradiciones y nuestras culturas. Hicimos una convocatoria ahí con un grupo pequeño que dijimos hacemos algo por el Día de la Purís y me dijimos sí, invitamos a la gente que se sumara a cantar, arreglar o que si querían dar algo de una gorra, algún brindis, no sé cómo le llaman en los diferentes municipios tienen nombres diferentes, que se podían venir a sumar y que cada quien podía dar sus cosas. El amor a esta tradición católica unió a los exiliados para cantar con fervor a la patrona de Nicaragua. Poder estar en el exilio y poder sentir a Nicaragua un momento celebrando la que es causa de nuestra alegría. Me dedico a cantar a la Virgen, yo cantante no sé, pero canto con mucho gusto para la Virgen. Entre los peligreses, algunos recordaron con nostalgia las celebraciones que han perdurado de generación en generación en sus familias, como es el caso de María del Rosario Cano, quien tenía más de 62 años gritándola en Nicaragua y ahora debió hacerlo desde el exilio junto a su nieta. ¿De quién fue heredada esta tradición? De mi mamá, fue de años. Hasta ahora porque no tenemos eso de tenerla nosotros allá. Así es de que nosotros pues aquí siempre la vamos a seguir donde esté y dar uno pues lo que pueda para no perder la tradición. Me mueve mucho porque para mí mi Isabel es una persona muy significativa en mi vida, entonces el llegar a esta fecha y recordar cómo nos unía toda la familia para que los nietos, los bisnietos y los hijos llevaran brinde, te puedo asegurar de que es un sentimiento inexplicable, más ahora que ya no está ella. Mi abuelita y yo trajimos un fresco típico de Ginotepec, lo que es la chicha de jengibre con piña y cosa de horno. Al inicio hubo unas dos, tres personas que se quedaron como, ¿qué es eso? Pero después se me vino una ola de chavalos a pedirme chicha de jengibre. La cosa yo no todavía no le hemos repartido, pero la chicha de jengibre se fue balazo. Aquí tiene una mi dama, que la baila su ricozón, porque el cheta de diciembre salamos la vida en Concepción. Otros aún sienten el deseo de volver a su país y escuchar la pólvora junto con el grito de inicio de quién causa tanta alegría, que hacía el llamado a la población para salir a las calles a cantarle a la Virgen. Como ahorita, que ya eran las seis de la tarde, muchos aquí estábamos así, con carita de melancolía, porque venimos de ciudades como León y de Granada, y son dos ciudades que la celebran a lo grande. Da nostalgia, ¿no? Porque quisiéramos estar allá, pero no lo podemos hacer, y entonces toca que celebremos desde aquí para poder mantener viva nuestra cultura. A pesar de ello, los nicas en Costa Rica siguen tejiendo una red en el exilio para preservar y compartir esta tradición en honor a la Virgen de Concepción de María y elevar juntos sus peticiones. Es difícil porque yo siempre he celebrado a la Purísima en mi casa, y es difícil no estar en la patria celebrando a la Virgen y el olor a pólvora, al garabía de los chavalos, pero bueno, sentimos que desde el exilio seguimos preservando nuestras tradiciones, que seguimos implorando a la Virgen también, echando nuestras plegarias por volver, porque todo lo que estamos aquí, si hay algo que nos mueve y nos motiva, es el retorno. Le pedimos de que volvamos al país, todo y todo lo que nos hemos regado por todos lados. La petición es la liberación de todos los presos políticos sin ningún tipo de condiciones, porque todos son inocentes, y que el país sea libre, que nosotros todos los exiliados podamos volver y que todas las personas asesinadas tengan justicia. A la comunidad nicaragüense que se encuentra dentro del territorio nacional, la que se encuentra en España, la que se encuentra en Estados Unidos, la que se encuentra en Costa Rica y en donde haya un nicaragüense, que no pierdan su cultura y que no pierdan las tradiciones, y sobre todo esta, que nos une a un solo grito, y es ¿Quién causa tanta alegría? La concepción de María. ¡En las palmas! ¡Repite de María! ¡No se pinte! Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.